¡Muy buenas noches! Bienvenidos a nuestra emisión central de Teleantioquia Noticias. A esta hora los saludamos desde el casino de la Cuarta Brigada, donde se llevó a cabo el lanzamiento de Córdoba, un general llamado a Rojo. A continuación les vamos a compartir algunas imágenes de lo que fueron los momentos más emotivos de esta, una tarde maravillosa e inolvidable para todos los antioqueños y los colombianos. Definitivamente un derroche de creatividad y una invitación a recordar nuestra historia y nuestra cultura. Para destacar tres momentos, el primero de ellos, cuando la gerente del canal regional Teleantioquia, Mabel López Segura, le entrega a su padre la moneda de oro, José María Córdoba, como un reconocimiento. Vale la pena resaltar que el papá de la gerente es un militar retirado y que hizo parte, por supuesto, de un reconocimiento que ella le quiso hacer a él, quien le enseñó acerca de la importancia que tuvo el prócer en la cultura antioqueña y también de Colombia. También se destacan las palabras del gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Y por último, la llegada del primer capítulo a manos de la gerente Mabel López Segura, pues fue como nunca se había visto en la televisión, a caballo. Por eso es que a esta hora de la noche tenemos a la gerente, la cabeza de toda esta gran idea con nosotros. Gerente, muy buenas noches, felicitaciones, monumental, definitivamente, inolvidable, el lanzamiento de Córdoba, un general llamado a rojo. Usted se vino muy apropiada, vestida para la ocasión y se queda uno sin palabras de lo que fue esta tarde aquí en la Cuarta Brigada de Medellín. Así es, Juliana. Un saludo bien especial para todos los televidentes de Teleantioquia. Estamos muy emocionados, muy agradecidos porque todo nos salió muy bien, todo nos salió muy bello y por fin todos los antioqueños, los colombianos van a poder tener en sus pantallas a José María Córdoba, un general llamado a rojo. Gerente, le comentaba a los televidentes hace algunos minutos que uno de los momentos más emotivos de la tarde y lo van a estar viendo ellos a continuación en algunas imágenes, fue cuando usted le hace entrega a su padre de un reconocimiento muy importante, no solamente a nivel personal por tratarse de su papá, sino también a nivel profesional, pues él perteneció a las fuerzas militares. Sí, hoy entregamos la medalla José María Córdoba al comandante del Ejército Nacional, al gobernador de Antioquia, al comandante de la Cuarta Brigada, al comandante de la Séptima División, a la Secretaría de Gobierno y yo dije, ¿por qué no le entregamos también la medalla José María Córdoba a mi padre, sargento mayor del Ejército que me enseñó a conocer, a amar y respetar a José María Córdoba, uno de los cordovistas más importantes de la historia y le pude hacer ese honor a mi padre de entregarle esta medalla. Presidente, muchísimas gracias, sabemos que está ocupada recibiendo a todos los asistentes y las personas que se dieron cita hoy en este espacio, hágale usted la invitación a los televidentes para que en contados minutos no se pierdan este lanzamiento. Claro que sí, por favor, estén todos ahí conectados con Teleantioquia TV en grande, viendo a las 8 de la noche una historia maravillosa de 8 capítulos, la vida del militar más grande que ha tenido Colombia, como es el general José María Córdoba. Los esperamos. Y a propósito de eso, a continuación les compartimos un abrebocas de lo que será este primer capítulo de una serie sin precedentes producida por el Canal Regional. El estreno de esta serie épica muestra a un José María Córdoba en sus primeros años y es el abrebocas a la historia de la independencia de Colombia. Córdoba soñó desde pequeño con ser militar y servir a las tropas de José Antonio Páez, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Quiero conocer al general Bolívar y combatir junto a él. Me voy a enlistar en el ejército. Un anhelo que su familia no apoyaba. Pese a ello, el joven José María Córdoba se esforzó en alcanzar el sueño que lo llevó a consagrarse como el héroe de Ayacucho en una de las batallas decisivas para la independencia de las colonias españolas en América. Coronel, le presento al civil José María Córdoba, aspirante al curso de oficiales ingenieros. Pero este niño no tiene porte de soldado. Una ceremonia militar encabezada por el comandante del ejército sirve como lanzamiento de Córdoba a un general llamado Arrojo. La transmisión inicia a las 8 de la noche y a las 8 y 30 muy conectados con el primer capítulo. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Nos despedimos desde el casino de la Cuarta Brigada de Medellín. Más adelante llega mi compañera Marcela Montoya en esta transmisión especial del cubrimiento de Córdoba. Un general llamado Arrojo. Por el momento yo regreso con ustedes en el estudio. Sandra María del Pilar. Nos vemos en contados minutos.